1, 2, 3, 2, 1 ¿Cómo estamos, compadre? ¿Cómo estamos? Bueno, está bien, compadre. ¿Usted? Bien enamorado, ¿usted cree? Sí, compadre. ¿Sólo echamos una? ¿Echamos una? Vale. Una, dos, tres. Quiero disfrutarte de pies a cabeza Quiero saborearte todita completa Y durar todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede grabado en mí para siempre Temos experiencia tenerte a mi lado ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Estéreo Sosa, la jiribilla de la música Hoy toca hablar de la banda MS Dice que con más de 14 exitosos años de trayectoria y 15 señores vestidos iguales Estos amos y señores del género de banda y de las ventejuelas Han hecho bailar a millones de personas con éxitos muy románticos como Me gusta tu vieja, Ando bien pedo, Púdrete Entre otros románticos éxitos que nos demuestran que el amor es el más bello de todos los sentimientos Y no empiecen con su ¡Ay alguien! ¿Cómo vas a hablar de la banda? ¡Pinche banda! ¡Pinche música de banda! Todo el mundo escuchamos eso cuando estamos tristes, solos, nos cortan o en el antro cuando estamos bien pedos También no m**en que escuchas vos y cuando te empiezas no, ¿verdad? Sergio Lizárraga es uno de los fundadores junto con Osvaldo Silva y Julián Álvarez Hoy Sergio Lizárraga funge como el manager de la agrupación Y Julián Álvarez pues no, porque está ocupado con sus Nos tocó esto, esto lo estamos disfrutando y el día que se acabe pues pa'l rancho La agrupación cuenta con una canción que se llama Cahuates Pistaches Donde narra la transacción entre un señor que vende cacahuates y pistaches Y otro señor que quería comprar cacahuates y pistaches con sal de limón y chile Es una analogía utópica, siento También tiene una canción donde habla del mechón Que se lo dio su mamá del mechón Mamá del mechón Y otra donde se llama hermosa experiencia, tenerla a su lado O sea, a su lado de a su lado de aquí, no de que Ay, la tengo a su lado como pitujo No, o sea, de... En 14 años de trayectoria han grabado 12 álbums Que le pese a quien le pese, son una gran cantidad de álbums Y no me creen, pregúntale a Martín Rica que lleva un álbums El país donde más escuchan a la banda MS es en Estados Unidos Donde junta aproximadamente 45 mil oyentes al mes No me escobre Y Belina sigue viendo cómo le hace Ay, ¿cómo es ese sapito en inglés? Es como... ¿Sapito? ¿Saputo? Tantos años de carrera Siempre me he hecho apreciar el sapito En 2016 tuvieron varias nominaciones a los premios Lo Nuestro Lo, 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 así se llaman los premios No es lo de ustedes Ni lo mío, así es el premio, ¿no? Mientras que Martín Rica, pues no ¿Qué onda, Pati? ¿Cómo estás? ¿Es Pati Chapoy? Muy bien, muy bien Sí, sí, Pati Claro que sí puedo Sí podemos Sí, sí puedo Saludos, Pati Te quiero, Pati Namasté 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 o café si quieres, también ¿Qué pasó, Raza? ¿Cómo están? Yo estoy aquí con mi amigo entrañable señor Capi ¿Cómo estás? Amigo Amigo DJ Erwin Exactamente In the house, ese es en inglés, ¿no? In the house es en la casa En la casa En la casa, eso es... En la casa de quien sea Nada más in the house como... Y no tiene que ser una casa fuerza, es como en el lugar Puede ser un depa Depa, pero se sigue diciendo in the house In the house, ok Nadie dice in the department, no No, es porque está más largo, ¿no? Está más largo, sí Y si estamos rentando, por ejemplo, un lote, ponle In the loura In the loura In the loura, sí, sí, ok Oye, Capi Pérez, tú eres fan de la banda MS Así es, orgullosamente soy fan de la banda MS Desde un chingo de tiempo porque soy de provincia Ah, entonces... Mi carrera en la televisión la inicié con un programa grupero llamado Chele Primo Chele, uy Rodeo, extremo, tiene, tiene vino, tiene mujeres hermosas Y ese, ese, ese ruido de la música de la banda, ¿por qué te gusta si hay otro género, por ejemplo? Siento que, pues, soy muy enamoradizo, por empezar Ok, exacto O sea, yo estoy casado, pero mi morra sabe que tengo novias en diferentes... ¿Y lo acepta o te pega? Lo acepta, no lo acepta O las dos Tengo una en Iztapalapa, tengo una novia en Catepec Ok Tengo una novia en, a no ser de La Cortela ¿Ya acordaste? Está de Cuyoacán, era muy, muy marihuana Entonces, soy muy enamoradizo, entonces la música de banda me habla a mí directamente Como parece que me la están componiendo a mi vida ¿Cuál es la canción de la MS que más te gusta? Mi razón de ser ¿Tu razón de ser o así? Su razón de ser Su razón de ser Su razón de ser Su razón de ser Sí, sí, sí Te quiero porque quiero que me quieras porque como tú no hay nadie Sí, sí Oye, ¿y no te gusta la de Pudrete también? Que es muy romántico, ¿no? Tiene temas que sí son... Sí, es que tiene de toda la banda MS, me gusta porque tiene románticas, y luego tiene bailables, caguates y pistaches Esa canción está muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Pues se venden cacabates y pistaches en la canción Sí, de eso se trata, no pretende otra cosa Es que la creatividad, pueden hacer lo que sea siempre, ¿no? Y, por otro lado, los corridos Los corridos Los corridos Los corridos, narcocorridos ¿Cuál es el narcocorrido favorito de usted? Alguien muere ahí, eso está... Madre, para que valore tu propia vida, DJ ¿La mía o la de...? ¿Por qué la mía? Pues la vida es muy frágil, ¿no? O sea, eres una leyenda, pero eres mortal, al final de cuentas ¿Te gustaba frágil la de Alison también? No... Mi corrido favorito es de la MS, es el Águila Blanca Trata de que unos güeyes estaban cruzando droga, se topan... ¿Se cruzaron? No, se topan con autoridad Ch*** de su madre Ahí está poniendo güeyes Ajá, ¿y luego? La autoridad está a punto de detenerlos Llega Hulk No, no, no No, ok Después se dan cuenta de que estaba cometiendo un error Porque estaban arrestando a las personas equivocadas Que eran poderosas No, o sea, era como mejor ahí déjalo, ¿no? Y tú escuchas eso y dices, ¿cómo no? Te lo imaginas Estoy ahí Díganle a la Águila Blanca Que ojalá y viva cien años Hay un error también, un corrido que se llama La Homer y el Camaro, ¿la has escuchado? La Homer y el Camaro, así es Muy chingona Que son unas pareja O sea, no de sexual, sino de amigos La Homer y el Camaro Que iban a hacerle el paro Y luego explota Y es como una arma mortal Es una película, es una película en canción Claro En acordes, una película en acordes En acordes, así es Y otra canción que tú te acordes de la MS La banda MS hay una canción que se llama Sin Evidencia ¿Y de qué trata? Trata de un hombre infiel Que siempre descifra la forma de que no lo cachen ¿Y nunca lo cachan? No Como de costumbre voy de madrugada En un lento de un buen bucanas Porque ellos toman bucanas, ¿no? Es lo que... Bucanitas, no se puede decir bucanas Bucanitas Bucanitas es lo que yo tomo normalmente ¿Tú tomas bucanitas? Sí, hasta me lo pongo como perfume Como loción Como bomba de la campana Te cuenta también, te sirve Y aquí, bucanitas Oye, ¿y tú has conquistado a tu morra? ¿Alguna de tus novias con canciones del MS? Eh, de hecho con mi esposa Mi esposa la canción que bailamos Cuando le pedí matrimonio Acuéntame No mames No mames Que estaban igual en el... Hay un alcohol Tómale, tómale, tómale No mames, o sea cuando le pediste matrimonio ¿Qué pasó? Dos, tres tragos ¿Vas a pedir un pomo? Ok, pídetelo Traete un pomo, ¿no? Un pomo, refrescos Bucanitas Sí Un Bucanitas ¿Tú qué quieres, algo? Yo, una fresca Contraté dos bandas, no una banda Dos bandas, no mames Se pusieron de acuerdo Tuva con Tuva Tarola con Tarola Guiro con Guiro ¿Y luego? Van a cantar mi razón de ser de la banda MS Tú con tu camisa Cuando me vean llegar Yo con camisas para acá De seda, ¿no? De esas de seda Porque se veía la cadenita Exacto, y ella andaba con... Anonadada, por ejemplo Anonadada Anonadada Anonadada, o sea Que nadaba mucho encuerada ella Exacto, sí, anonadada Tú nos ve llegar Empiezan las dos bandas coordinadas No mames Un deseo Ah, es un pinche Y luego... Mi novia... What is going on? Tú no ve ahí en el piso así de No me maten, ¿no? What is going on? Decía mi novia ¿Y qué eso significa? Eh, qué está pasando Ah... Y ya cuando volteé a verme a mí Yo ya con la rodilla en el piso No mames Te la cimaste Temblando con el anillo Eh... ¿Temblando del anillo? De la sortija también Ah, también de las dos Ok Te quieres casar conmigo Romántico y seguro, ¿no? Romántico y seguro, ¿no? Para que vean lo que le esperan toda su vida Le puse el anillo en este pinche dedo que me ves El índice El índice, sí El que lloras de Valentina cuando comes chetos Exacto, sí Ajá Ese mismo se lo puse Y se puso a llorar Y ni me dijo que... No me dijo que sí, de hecho No, podemos... Si quieres casarte conmigo Si quieres, que si quieres Vaya porque... Justo para eso era la entrevista Exacto Para que te dijera que sí Y estuvieran conscientes Esa misma canción la interpretó Román Román Torres es el de... Román Torres que canta con este grupo ¿Cómo se llama este? Eh... Camila Camila o Rey Camila o Rey, uno de los dos Ajá Él la cantó en nuestra boda Es el corista de Melisa, creo, ¿no? De una chava que toca... Ah, ¿Melisa? Melisa El chavo de atrás El flaco No El otro El otro El que no es flaco Ajá, donde proyectan todos los videos Ah, ándale Es en su espalda Pues Cavi, qué bueno que venís Y qué bueno que hablamos de la MS Porque pocas personas pueden hablar de la MS como tú ¿Tú sabías que Julián Álvarez cantaba ahí? Sabía que sí Que es de los primeros vocalistas de la banda MS Y después ya no Porque se fue a... Han ocupado el señor Porque... No vamos a... A donde quiera que estés Julián A donde quiera que estés Julián A donde quiera que estés Julián Ahí está, eh... Está vivo todavía Está vivo, no, sí, pero... Gracias a Dios Capi, que a la gente que no le gusta la música de banda ¿Qué le dirías? Dense la oportunidad O sea, no, no prejuzguen Pero la música de banda es para... No, escúchala En una de esas hay una letra que te está hablando a ti Y es la llave para abrir tu corazón O también disfrútenla cuando están en la pena Claro, claro, claro Que eso es más... O sea, cuando estás borracho Si te echas tus... Tus rolas y tus... Rolas, perico Exacto, perico Si te gusta Lo que te metas Lo que te metas con banda es mejor Con banda es mejor ¿No? Recuerda, amiguito Lo que te metas con banda es mejor Recuerden, amigos Lo que sea que te metas con banda es mejor Se despide He-Man deseándoles buena suerte Y buena salud Muchas gracias Capi Pérez A toda la gente que no lo conocen Conózcanlo Y a la gente que ya lo conocen Ya lo conocen Capi Pérez ¿Ya te quieres ir? ¿Ya te quieres ir? No, no me quiero ir Vamos a ir todo el tiempo Capi Pérez No se lo pierdan en la Resolana Resolana, eh Domingos después de Masterchef, eh Programazo Programazo Empezó en Green Screen Y ahorita ya tiene su foro Su foro Pero seguimos con la pantalla Todavía porque La esencia de la vida Ah, bueno Eh, profesor Me daría permiso De ir al tocador Porque siento malestar estomacal Profesor Se me anda abriendo el socavón No se si me deje salvar a la nutria ¿Y vas a durar mucho ahí? Pues ojalá y si, la verdad Yo creo que si Yo quiero durar mínimo 20 años Que digan Este wey sigue saliendo en la calle No mames Oye, ¿y por qué no hace otra cosa? No, no, ahí déjalo Ahí déjalo No, no, en otro lugar pega Y que me tengan así como a las 12 de la noche Así que Sí, que ya acomodada Que los directivos me ignores Como Verónica Castro ya Exacto Todo eso proyectado en la espalda de Román Torres, ¿no? Todas las... El cambio y pere, no se lo pierdan Los quiero mucho Besos en el culo Es cierto, en el corazón Y antes de terminar vamos a darle los covers Es de mi tío y se va a empujar, Jerry Cover número uno Una de una niña que quiero mucho Es mi amiga Tengo el honor de presentar Háblame de ti De Gris Romero Es un gran cover Ay, Gris, qué pena contigo Veanlo Háblame de ti De todos tus gustos Cuántos años tienes Y a qué te dedicas Cover número dos Cuit la vega No me pidas perdón O sea, así se llama el cover, ¿no? Cuit la vega todavía no tiene No me pidas perdón Que la línea es delgada Entre tú y el deseo El deseo de... Cover número tres Rafa Solís Hermosa experiencia Esa me mama Porque es la rueda de... Ay, me marie, me marie, no mames Me marie, me marie Eres un regalo Bajado del cielo Me gustas bastante De aquí hasta las nubes Por eso te quiero Esto fue todo por Estelososa Muchas gracias Sigan a las redes sociales Casi un Facebook Casi un Instagram Casi un Twitter Sobre todo Instagram Porque luego subimos cosas ahí Como de que regalamos cosas Y todos ustedes ¿Cómo? ¿Por qué regalas Y no avisa a la gente? Sigan ahí, hay dinámicas Por ahí está la Mystery Box Que todavía no se va Todavía no se va Entonces estamos a punto De liberar a Mystery Box Este es el último oportunidad Que tienen El próximo jueves Cuando salga el otro video Se la pelan Ya no van a poder participar Todavía sí Después no Los quiero mucho Se la pasan muy bien Y... Quiero sabotearte Tadita completa Quiero...